hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es de lo que hizo max valenzuela en su instagram pues resulta que max en el día de hoy nos sorprendió eliminando la foto que había subido hace tan solo algunos días junto a fer villalobos pero la realidad es que max no había eliminado la foto sino más bien la había archivado así como también a todas las demás y así dejando en su perfil una única foto en la cual llevaba como leyenda todo lo que se es que no quiero que te vayas y aquí ya comenzamos hablando sobre fer villalobos ya que en el día de hoy puso dos tweets anticipando los nuevos viajes que se vienen y es que fer dijo tengo un nuevo pasaporte y en un segundo tweet dijo cuál será mi siguiente destino y con esto entendemos un poquito más la frase de max no quiero que te vayas sin embargo fer le dio me gusta este tweet en donde decía te juro que te cuido aunque no sepa ni cuidarme yo así que podría decirse que donde sea que estén ambos se cuidarán mutuamente pero regresando a max él también había colocado un tweet en donde decía todo lo que sé es que no quiero que te vayas y no no ha sido fácil últimamente pues se dice que esta frase y la razón por la cual eliminó todas sus fotos es porque en el día de hoy va a salir el nuevo videoclip y canción de su amigo en el cual max forma parte así que hay que quedarnos tranquilos que entre max y fer todo marcha bien pasando a otro tema y a otra parejita vamos a hablar de ignacia antonia y keblex a los cuales se los pudo ver muy cariñositos y hasta encendidos a través de un en vivo que estaba realizando ignacia sin dudas que estaba bastante cariños y sin embargo sabemos que también tiene sus momentos tiernos para nacha así como en este en donde les llevó serenata y y Y ahora sí, baby, pasando otra noticia No sé si recuerdan este short que había subido luego del cumpleaños de Rod Contreras En donde hablaba sobre los regalos que había recibido Y que uno de ellos era un mini Cooper el cual no pudo llegar a tiempo Y fue recién en el día de ayer que finalmente pudieron entregárselo en persona Pa, ¿qué estamos haciendo? No sé ¿Qué está pasando? Es otra junta ¿Qué está pasando? Ya tengo que hacer estos canos ¡Au! ¡Ay, perro! ¿Y ahora? ¿Eh? Estas son las primeras palabras de tu regalo de cumpleaños, pa Gracias Muy amable Está muy chido ¿Nos vas a dar la vuelta? Sí, obvio Vámonos ¡Vámonos! Pero no sé si hacia atrás todo ¡Ele! ¡Aaah! ¡Ele! ¡Ele! ¡Eh, bro! Así no porque si te peinas Y ahora si, baby Como último tema del video Les dejo esta partecita de un en vivo de Dome y Deko Que realizaron ayer por la noche En la cual Deko cuenta la razón por la cual se convirtió en cantante A lo que Dome le responde con una frase de Tik Tok Lo que hace que Deko comience a molestarla Y se ríe de Dome por su comienzo en Tik Tok Bueno, ahí estamos ¡Ey! Vergo, no sabe lo que hace cuando repostea a alguien Aunque ustedes no lo crean Hoy en día yo canto porque Me repostearon Porque yo subía covers así X Y un sábado de carnaval Me fui pa' Pradito Subí un video antes de ti me pa' Pradito Ya Y cuando yo vuelvo y cojo wifi en la casa Siempre el celular Prim, 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 prim Y veo esa vaina Había subido como Tenía mil seguidores y subía cinco mil seguidores Y yo Verga, esto que es Es que había subido Un cover de Pablo Londra Subía un video y tal Y yo estaba más feliz Y eso me dio ganas de cantar ¿Quiere que llore o qué? Nunca pensé ese tiktok Amor, lo quería decir Quítate, quítate 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 ¿Quiere que llore o qué? Cuenta tu historia Te burlas de mi historia Porque tú ni historia tienes que decir Un día yo me grababa Porque no tenía más nada que hacer Y ya así soy No me lima Eso es lo que dice Eso es lo que dice ¿Quiere que llore o qué? Me pasé de miedo Me estás haciendo mucho bolincito A ver el ojo ¿Y si lloramos juntos? Amor, dices Tócate el pelo si eres gay Se te cae el celular ¿Cómo así? Que se te cae de repente ¿Y qué se va a ver? Se va a ver No, nadie lo puede ver Soy mía ¿Me enseñó la mía? Se me vieron las nalgas En tu envío Y donde estaba streameando en Twitch Y yo la fui ¿Dome? ¿Domenic? Domenic Estaba streameando en Twitch Y yo ¿Y qué fue? Que iba a salir El baño Iba al baño Si me estaba Me estaba haciendo pipí Y yo grinda Bueno Iba al baño Y la cogí la carguí Y se me vio toda la raya Y tenemos el culito de deco En exclusiva ¿Cómo van a salir mis nalgas? Amor, amor Sí, a mi adulto Esta es bonita, mamá Aún besito Llegó mi rapi Que sepan, Dome es adicta al caldo De pollo Quiero hacer live en Facebook Voy a hacer live en Facebook Ey, voy a pasarme para Facebook Hablamos Todo bien Nos vemos Me pasó con Facebook Sí Ahora sí, baby Llegamos al final del videito Y obvio No pueden faltar los saludos Y el primero es para Abril El segundo saludito Es para Carmen de Belén Siguiente saludito Para Gladys Velázquez Que me mira desde Honduras Doble saludito Para Jennifer Correa Y Yamilet Vásquez El siguiente saludito Es muy especial Y es para Marti A la cual le agradezco Por todas las cositas lindas Que me dijo Y ahora sí El último saludito del video Es para Stitch 70 Espero, babies Que les haya gustado El chismecito Y nos vemos En un próximo video Besos Adiós 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 Adiós